Esta semana hemos sentido todo ese sabor del Caribe con las visitas reales de las candidatas a Miss Universo y hoy le toca el turno a una holandesa. Pero usted se preguntará qué tiene que ver Holanda con la isla del Caribe. Bueno, pues resulta que esta bellísima mujer tiene el orgullo de representar a mi isla del encanto. Así que vamos a darle la bienvenida a Miss Puerto Rico, Bolívar. Ya casi la ven toda, es muy larga ella, ya casi la ven toda. Bienvenida, ¿cómo estás? Pasa, pasa. No, 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 yo acá la espero para no dejarte suena. ¿Cómo estás? Hola. Hola, ella. ¿Bien y tú? Más o menos de rapito. Vamos a hacer la barra de señal del teléfono celular. Ahí está. ¿Hay buena señal? Sí hay buena señal. No, 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 no. Por favor, siéntese señorita, bienvenida. Qué gracia. ¿Cómo estás? Muy bien. Nosotros vamos camino a la corona y tú tienes una fusión bastante interesante porque naciste en Ámsterdam, tienes una mamá dominicana, pero a la misma vez hace 10 años más o menos vives en la isla de Puerto Rico y eres residente de los Estados Unidos. Claro que sí, pues así mismo, mi papá es holandés, mi mamá es dominicana, pero yo realmente desde los 10 años llegué a Puerto Rico, así que desde muy joven he estado ahí, me he criado básicamente ahí, he estudiado ahí. Te sientes de ahí. Me siento de ahí 100%. Yo te estoy mirando y tengo la boca abierta, pero usted está hablando de ver de dónde eres realmente, o sea, es algo impresionante, ¿eh? O a gracia, a gracia, de verdad. Cuidado porque su boca abierta equivale a tu estatura. Es en proporción, es en proporción. Cuidado. ¿Cuál es tu arma más fuerte, más importante para poder llegar y ganar el Miss Universo? Definitivamente mi determinación, pero yo creo que una de las cosas más importantes es disfrutarse cada segundo y cada momento del certamen. Qué rico. A ver, si tú tuvieras que contar algo y difundir algo acerca de la isla del encanto, isla que todos queremos tanto, ¿de qué hablarías? Guau, hay mucho que hablar, pero una de las cosas preferidas son, es la playa. Definitivamente, la gente hermosa ahí que uno puede admirar y además de que el agua siempre está templada, no importa en qué temporada, siempre está rica. ¿Todín, alguna vez pensaste que ibas a representar a Puerto Rico? O sea, con esta fusión de que tienes papá de Ámsterdam y mamá de Santo Domingo, de la República Dominicana. Los dos climas, los dos extremos. Definitivamente que sí, desde muy joven cuando llegué a Puerto Rico, los certamenes de belleza eran algo muy importante, así que siempre los miraba, nunca me lo perdía. Y también me gustaba criticar un poquito, de decir, ay, tenía que subir el brazo un poco más rápido, bajarlo, sonreír un poco más, sonreír un poco menos. Pero en mi corazón no sabía por qué, yo sabía que me iba a tocar a tener la oportunidad de representar a Puerto Rico. Oye, Bodín, ¿y cantas además? Sí, un poquito. ¿Estás estudiando composición? Sí, estudiando composición. ¿Qué instrumento tocas? Soy pianista clásica. Ah, es pianista clásica. Ella toca un piano de cola larga. Estoy ahorrando a mi chavito para ya mismo comprarme la colita. Muy bien. Ay, perdón. Ay, gracias por invitarme. Gracias. Venga, doña Májara, siéntese. Ella es doña Májara. Ella es mi placer. Ay, de veras. Ella también fue Miss, fue Miss Tape. De veras. ¿Tú fuiste Miss? No seas grosero. Bueno, yo vi su cubierta. Doña Májara, ¿usted fue Miss? Sí, fui la, bueno, fui la flor más bella del ejido, ¿verdad? Porque allá, allá en Chochimilco, allá sí nos eligen con flores. Sería usted la única que estaba participando en el... Perdón, pero mire. Doña Májara, ¿y en qué momento a usted se le olvidó afeitarse las piernas? ¿Sabes que al gordo le gusta así? ¿Le gusta así al gordo? Que pique. Dice, ay, que pique. Perfecto. Ay, estás chula. Yo luego te voy a decir cómo arreglarte. Por si te ves fodongona. Ay, Dios mío. Fodonga. No creo. Defídale fodongona. Fodonga es una persona que no se cuida mucho. Sí, sí. Que no se viste bien. Ah, pues me tiene que dar unos consejos. De pronto. A ver, saluda como la reina. Pero vamos a hacer una cosa. Ay, mira, mira. ¿Quién tiene más estampa de Miss? ¿Usted parece una Miss y Miss Puerto Rico? Con permiso. Por favor, doña Mácarapá. Con permiso, a las maris. Venga, una al lado, otra. Ay, qué grandota eres, oye. Ahí, por favor, señor director, un detalle. Aquí tenemos a Miss Puerto Rico. Y aquí tenemos a la Miss, a la misma loca de siempre. Yo quiero. No, es, es, es. Mira, yo me quiero parar. Está grandota, de verdad. Mira cómo le llego. Por favor, este yo le llego. Mira en el sofá. Mira. Vamos a ir a una pausa. Ustedes no se vayan. Ya no.